Y hay también más información con respecto a los síntomas con la vacuna de Johnson & Johnson y los coágulos de sangre. De hecho, la Asociación Americana de El Corazón envió un comunicado al respecto, por eso esta mañana buscamos que alguien nos acompañara para hablarnos de estos síntomas. Ya está con nosotros el doctor Jairo Mejía con la mesa directiva de Chicago. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad. Doctor, la noticia de suspender la vacuna de Johnson & Johnson, desde luego, generó muchas dudas, muchas preguntas sobre los coágulos de sangre o trombosis cerebral. Pero esto, como mencionan ustedes, es algo realmente raro, ¿cierto? Extremadamente raro. Déjame decirte, las posibilidades, estos fenómenos pasaron en mujeres, en seis mujeres que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson. Pero la vacuna fue aplicada en siete millones de personas. Entonces, para tener un poco de perspectiva, en época normal, esto sucede en una de cada, en una persona por millón, en uno a cinco personas por millón. De modo que es extremadamente raro que estas complicaciones sucedan. Muy, muy raro. ¿Cuáles son los síntomas que están asociados normalmente con los coágulos de sangre en el cerebro, comparado, por ejemplo, al resto del cuerpo? Correcto. Debemos entender que estos síntomas son por un trombo que se produce en los senos venosos. No es en las arterias, es en las estructuras que sacan la sangre del cerebro. Entonces, los síntomas, el más importante es un dolor de cabeza muy, muy fuerte. Y puede haber otros síntomas como, por ejemplo, visión borrosa, mareo, debilidad. De modo que la recomendación es estar muy alerta, pero quizás el mensaje más importante aquí es que no descontinuemos el esfuerzo por la vacunación. Lo que estamos viendo es un sistema que reacciona muy rápidamente ante cualquier problema con mucho cuidado y transparencia. Pero yo creo que el mensaje para todo mundo es esto no significa de ninguna manera que suspendamos el esfuerzo por lograr la vacuna lo antes posible. ¿Cuáles, diría usted, son los síntomas clave que deberíamos estar pendientes y deberíamos buscar atención médica si los presentamos? Bueno, primero que todo, esto afecta a las personas que han recibido la vacuna de Johnson & Johnson. Si usted recibió la de Pfizer y la de Moderna, estos no son síntomas que estén descritos. Ahora, los síntomas más frecuentes, definitivamente el dolor de cabeza, la visión borrosa, adormecimiento, debilidad en alguna parte del cuerpo, mareos. Entonces, cuando estos síntomas se presentan usualmente entre dos y tres semanas, perdón, entre una y dos semanas, si esto se presenta, la persona debe buscar inmediatamente ayuda médica. Doctor Jairo Mejía, muchísimas gracias por aclarar nuevamente el tema de los síntomas que yo sé que tiene muchas personas en estos momentos y después de esa noticia preocupados. Muchas gracias, muy buenos días. Con mucho gusto y gracias. Vamos a regresar.